Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y con nosotros está don Carlos Paz, buenas noches don Carlos Buenas noches, un placer volver a estar aquí Año nuevo, vida continua igual La pregunta de Mignó, si mañana se aprueba los tres decretos de Sánchez, ¿cree que sería un duro golpe para el sátrapa? Yo creo que sí va a ser un duro golpe, pero ya hemos visto que si algo nos ha enseñado este caballero es que no hay fuerza en la tierra que le eche del poder Se aferra a todo y resiste todo lo que le echemos, ojalá sea un paso más cerca para que abandone la Moncloa, pero este señor quizás si no se aprueba ciertamente a lo mejor se va a recortar la legislatura mucho y eso nos congratulamos lógicamente Y también con nosotros está el doctor Juan Jara, Juan Juan, ¿cómo está usted? Don Jesús, feliz año nuevo Feliz año nuevo La pregunta de Mignó, si usted cree que se va a cortar mucho la legislatura, como dice Fernando Paz, si mañana ese popurrí de decretos no son aprobados ¿Y cómo va a afectar sobre todo a la estabilidad de un gobierno que de golpe a golpe de porrazo directamente se tambalea por todos los lados? Bueno, en fin, sin el que mucho habla mucho se equivoca, ¿no? Pero yo tengo la sensación que esta legislatura es necesariamente corta, independientemente de lo que pase mañana Mañana hay opinadores que dicen que ya está el acuerdo hecho Y hay opinadores que dicen que en el último minuto los velarros dirán que naranjas de la China Que yo además lo haría, oye, me planto, oye, pues no te lo voto, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque yo lo valgo, ya está, ¿no? Hacen un lor real y ya está, se acabó Entonces, realmente mañana puede pasar cualquier cosa ¿Va a afectar esto al jeta de la Moncloa? ¿Al sátrapa de la Moncloa? ¿Al dictador de la Moncloa? ¿Al sinvergüenza de la Moncloa? ¿Al tiparraco de la Moncloa? ¿Al ibicenco de la Moncloa? No No tiene vergüenza, entonces le da todo igual Él va a lo que va Que estamos intentando averiguar a qué es, ¿no? O sea, ¿a qué va este señor, no? ¿Qué quiere, ser rico de mayor? Porque ya se supone que guapo y alto ya es Famoso también Alto es Bueno, yo de tíos no entiendo, coño Pero, 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 en fin Las chicas dicen que sí, que es un hombre apuesto y tal Bueno, me alegro, en fin, me alegro por él Entonces, ¿qué quiere, ser rico? Solamente, pero eso no es tan difícil Es que ya él seguramente es rico Vamos Entonces, ¿a qué aspira este tío? Pues amigos, ¿a qué aspira? ¿A qué aspira Sánchez? Pues de momento, mañana va a ser un día muy complicado para él Pero atención a esta noticia que nos llega Los compañeros de Ocay Diario dicen que tienen el documento que incrimina Puente Los Pellets Dice que Portugal avisó hace un mes de desechos peligrosos Al parecer, el Instituto de Portugal lanzó el 8 de diciembre un aviso que remitió a salvamento marítimo Dependiente del Ministerio de Transporte dirigido por Oscar Puente En el que alertaba de desechos peligrosos en las costas cercanas a Galicia Y los Pellets de plástico y al que ha tenido acceso en su momento Ocay Diario Además, la Dirección General de Recursos Naturales portugueses envió ese mismo día un informe al gobierno de España Y a Lensa, la encargada de la seguridad marítima en Europa Reportando lo sucedido Galicia activa el nivel 2 de alerta para implicar al Estado en la 1 Bueno, pues estos que quieren hacer un prestigio para intentar tumbar al gobierno de Galicia Señor Vera, lo que está claro es que en este caso el prestigio lo han organizado ellos Porque le dan la voz de alerta, no toman ninguna medida Es verdad que esto empieza a afectar a varias comunidades autónomas Que era el gobierno el que tendría que tomar la medida Y bueno, pues esto de las bolitas de plástico se está convirtiendo en un modus belis Para intentar tumbar al gobierno de PP que llegan a elecciones en febrero Sí, lo que pasa es que es una maniobra tan evidente Que creo que por sí misma se destruye Lo que pasa es que, a ver, las voces que tiene la oposición siempre son muchas El Partido Popular en Galicia es el que tiene la mayoría Y tiene más escaños que ningún otro, pero está solo Y los otros son, pues el Partido Socialista, los de Sumar, los Podemitas Que aunque no estén, y luego por supuesto el Bloque Entonces claro, son muchas voces hablando y todos diciendo lo mismo Que es que la culpa de que el barco hiciera un vertido de pellets La tenía el Partido Popular y la tenía la Junta Y bueno, pues es que es absolutamente ridículo porque un accidente se produce siempre Se puede producir y en alta mar, pues evidentemente no tiene competencias Ni un ayuntamiento, ni la Junta de Galicia, ni ninguna otra administración menor Pues amigos, tenemos al otro lado de Sky a señor Margaño Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches Y feliz año Feliz año Señor Margaño, ¿está la izquierda intentando provocar una crisis ecológica Para tumbar al gobierno del Partido Popular en Galicia, el gobierno autonómico? Bueno, eso no cabe la menor duda Es decir, todas las encuestas anunciaban que el Partido Popular iba a tener su quinta mayoría absoluta Que la alternativa era un gobierno de todas las fuerzas incluidas y predominando las fuerzas nacionalistas Y ahora de lo que se trata es de aprovechar esto para intentar alterar este escenario Es decir, para intentar modificar el resultado a mitad del partido Eso no tiene duda de ningún tipo Bueno, hemos visto por ejemplo, le voy a leer la siguiente noticia Dice, el gobierno fabrica una crisis ecológica en Galicia Dice, hay más pelés en Tarragona todos los días que hay por ejemplo en Galicia Pero luego vemos también como Radio Televisión Española ha entrevistado al hermano de un ex líder de Podemos Que equipara a los pelés al Prestig Vamos a escuchar lo que decía Realmente quien se ha movilizado no ha sido la Junta Ni quien ha estado limpiado no ha sido la Junta de Galicia Han sido voluntarios Que además lo han estado haciendo de una manera responsable y de una manera efectiva Con todo el dolor de mi corazón No como están haciendo estos operarios que ni siquiera están en la zona donde están los pelés Que son aquí más arriba Y por lo tanto lo que nos debe de preocupar es eliminar esta contaminación cuanto antes Y ser lo más efectivos posibles Tú además eres mariscador, ¿cómo te afecta tu trabajo este vertido? Bueno, me afecta sobre todo porque me preocupa muchísimo mi trabajo Lo que puede pasar a largo plazo ¿Cómo esto puede perjudicar? Pero no solo a los pescadores Esto es algo que perjudica a toda Galicia, a toda España, a toda la sociedad Pues ahí tenemos ¿Qué le parece a usted, señor Margallo Que Radio Televisión Española utilice todos sus recursos públicos Para hacer campaña y para hacer creer a la opinión pública Que hay una crisis ecológica directamente provocada por el Partido Popular Y utilice activistas de Podemos para hacer las entrevistas Todo tiene una intencionalidad, ¿no? Bueno, no le sorprenderá que le diga que a mí esto no me sorprende Evidentemente van a utilizar todos los medios Y Televisión Española que está al servicio del gobierno Para intentar modificar las expectativas electorales Y lo importante siempre en la vida no es el quién, sino el qué Aquí se ha producido una tragedia Si buscamos imititudes con el Prestige estoy dispuesto a aceptarlas Una tragedia marítima que efectivamente tiene consecuencias sobre los pescadores Sobre los mariscadores, sobre el turismo, sobre todo eso El problema es, ya que están en esa comparación Yo estaba muy cerca de Mariano Rajoy en aquel momento Cuando se produjo el Prestige Y cuando se produjo el Prestige, que yo recuerdo Solo se hablaba de Álvarez Cascos, de Rajoy y de Aznar Nadie hablaba del asunto Ahora, sin embargo, nadie habla del gobierno central Solo se habla del asunto Por cierto, no se habla del gobierno del principio de Asturias Que también tiene el mismo problema La única diferencia es que el asunto es del PP Y el gobierno de Asturias es del PSOE Pero si vamos a un análisis serio de los temas Es quién es competente en qué Porque solo cuando eres competente puedes ser responsable Si no tienes competencia, evidentemente no puedes ser responsable Y nadie discutirá que el espacio marítimo es competencia De la administración central del Estado Del gobierno de Sánchez La Junta de Galicia es competente en las playas Aquí el problema es que cuando se produce un accidente de este tipo Y hay una deriva en la mar Eso se produce en un espacio marítimo En que la Junta, por definición, no puede intervenir Podrá intervenir cuando esa basura llegue a las playas Pero cuando llegue a las playas es que el desastre ya se ha consumado Por tanto, el tema del espacio marítimo, insisto, es competencia del gobierno Si es que hay responsabilidad, que no lo sé Porque un accidente de este tipo probablemente nadie sea responsable Pero si la hubiera, será responsabilidad de quien es competente De la vigilancia, el cuidado y la prevención del espacio marítimo Es decir, es evitar que esos pellets lleguen a la costa Cuando han llegado a la costa, cuando lleguen a la playa El desastre está consumado Y la Junta, por tanto, lo único que puede hacer la Junta Es recoger e intentar paliar el desastre El desastre se ha producido en la mar Y si hay responsabilidad, insisto, que no lo sé En todos estos desastres a lo mejor nadie es responsable Nadie puede controlar esto Sería el gobierno de la nación Y lo que me parece profundamente inmoral Es que siendo eso así, se intente desviar la atención Desviar la responsabilidad hacia la Junta de Galicia Para alterar un resultado electoral Yo espero que la ciudadanía entienda esto Es decir, ¿quién es la responsable de que esos pellets no lleguen? Que la deriva de esos pellets no llegue a la costa Es obvio que es el gobierno de la nación Si es que hay algún responsable No resulta que no tiene ninguna competencia No puede intervenir Por tanto, no se le puede imputar ninguna responsabilidad Señor Margallo, le voy a preguntar algo Que no tiene nada que ver con esto Pero es que ha salido antes a posteriores Y es lo del famoso pasaporte de Kosovo Que usted cuando era ministro Luchó con uñas y dientes Para evitar que se reconociera ese pasaporte ¿Qué va a suponer esto para España Reconocer el pasaporte De un país que no reconoce? Porque a la larga Lo que hizo Kosovo fue una declaración unilateral de dependencia Que es lo mismo que quiere Cataluña, ¿no? Exacto Mire, el problema de Kosovo El gran arma que tiene España Para defender sus intereses Y para eso está la acción exterior No tiene más visión que defender los intereses de España Es evitar que se produzcan precedentes Que puedan ser aprovechados Por los excesionistas catalanes Los excesionistas vascos Y también por los excesionistas gallegos Cuando se produjo la explosión de la Yugoslavia España reconoció a las seis repúblicas federativas ¿Por qué? Porque la constitución de la Yugoslavia Reconocía el derecho de excesión de esas repúblicas No lo reconocía de dos provincias De Kosovo y Boivirina Por tanto, la declaración de independencia de Kosovo Fue una declaración unilateral En contra de lo que disponía la constitución de Yugoslavia Y por tanto, no debe ser reconocida Por la comunidad internacional Mire, ahora si usted pregunta a alguien de la izquierda Si está dispuesto a reconocer El referéndum que se produjo en Crimea en 2014 Con una participación, por cierto, del 90% Y con una abrumadora mayoría En favor de la anexión con Rusia O si reconoce los referéndum que se han celebrado ahora En Donetsk y en Dubensk, en el Doppas Pidiendo la separación de Ucrania Dirán que no, que en ningún caso lo van a aceptar ¿Por qué? Porque eran contrarios a la constitución de Ucrania Por tanto, la legalidad internacional está de nuestro lado ¿Qué pasó cuando se produjo el tema de la declaración unilateral de Kosovo? Que los partidos secesionistas instaron al gobierno A reconocer a Kosovo como Estado Si eso lo hubiésemos hecho Hubiésemos reconocido que una secesión unilateral Puede producir un Estado jurídicamente reconocido como tal Y eso era un precedente malísimo para nosotros Puigdemont, por cierto, lo pidió insistentemente Y argumentó que Kosovo era el precedente para Cataluña Pero es que hay algo más Es que Alvarez, ministro exterior Cuando se discute la decisión de 2011 sobre pasaportes Hay un artículo, que es el artículo 6 Que es muy fancy desde el punto de vista de la prensa Que habla de pasaportes fantasía Pasaportes de camuflaje Y pasaportes de unos territorios especiales Y ahí está Somalilandia La República del Sáhara La República Torca de Chipre Y Kosovo Y permite que los Estados miembros de la Unión Europea No reconozcan esos pasaportes Y España en aquel momento dice que no lo va a reconocer Y la Comisión dice Pues muy bien, aquí están ustedes en su derecho No hay nada que objetar Eso lo explica muy bien Alvarez Dice no reconocemos los pasaportes kosovares Porque nosotros somos contrarios al reconocimiento de Kosovo como Estado Y se podría interpretar que si admitimos Que Kosovo puede emitir pasaportes Es que es un Estado reconocido como tal Que es la tesis catalana Eso lo dice hace nueve meses Y ahora dice que no Que van a reconocer los pasaportes kosovares Pero que eso no tiene nada que ver con el reconocimiento de Kosovo Oiga, o lo que dijo usted hace nueve meses O lo que dice ahora En cualquier caso, todo el mundo entenderá Que el reconocer los pasaportes de Kosovo Es un paso importante para reconocer a Kosovo Es decir, para santificar una secesión unilateral ¿Qué es de lo que estamos hablando? Estamos hablando de la integridad de España en este momento Pues señor Margallo Un placer Pues muchas gracias Por tenerle aquí en el mundo A las horas de la noche Aquí con un frío del carajo en Bruselas Pero bueno Pues cuídese usted mucho Póngase una buena bufanda Y un buen abrigo No, no Dormiré con el dedón Como en los viejos tiempos Pues ese dedón que sea de los buenos Con muchas De los buenos Muy bien Un fuerte abrazo Muchas gracias Buenas noches Hasta pronto Buenas noches Señor Paz Bueno, por un lado La izquierda crea una crisis Ecológica Directamente en Galicia Con un fin Lógicamente Intentar de nuevo Manipular a la opinión pública Con un hecho Que Como ha dicho señor Margallo Si hay algún responsable Eso es el gobierno de España A la izquierda A la izquierda en general Le importa un bledo Básicamente todo Le da igual La situación económica Por la que están atravesando Los españoles Le da igual la ecología Y cualquier tema El que usted quiera Lo van a utilizar En provecho propio Evidentemente Lo ha descrito muy bien Y por no decir lo mismo Dos veces Margallo lo ha descrito muy bien Como en aquel momento El Prestige La culpa era Del gobierno central Y ahora lo echamos La culpa Aunque no tenga Las competencias A una comunidad autónoma Que es del Partido Popular Para desviar el asunto Aquí no ha importado nada No hay un plan nacional Hidrológico Serio Desde tiempo inmemorial La cuestión De la desertización La cuestión ecológica No interesa Detrás de todo el ecologismo Que ya se ha convertido Desde hace mucho tiempo De verdad En una religión A científica Se utiliza Para justificar Otra serie de cosas Esta cuestión De la que estamos tratando No es otra cosa Que una fábrica De una supuesta Crisis ecológica Que tiene un claro Interés político Nada más Bueno Si no fuera dramático Sería cómico Es Oye Como lo del Prestige No fue tan bien Oye Vamos a intentar A ver si nos sale otra vez Y entonces Cuando realmente Es mejor Que no hubiese plástico En nuestras playas En nuestros mares Que duda cabe Pero esto no es culpa De nadie Los accidentes pasan Porque el mundo circula Porque estamos vivos Y porque pasan cosas A veces buenas A veces malas Ha habido un accidente Portugal se porta Lealmente Con la nación Amiga española Nos lo comunica El ministerio se dedica A no hacer nada Más que a disimular Que esto sí que lo saben Hacer muy bien Los comunistas De este gobierno Y ahora A alguien se le ha ocurrido Ya que hay una oportunidad De negocio Vamos a reventarle A Núñez Feijó La retaguardia En Galicia Entonces En fin Es tan zacio como esto Ni más ni menos Lo que hay que hacer es Pónganse manos A la obra Todas las administraciones Los ayuntamientos Que tienen competencias directas Sobre la gestión De sus litorales Las comunidades autónomas Afectadas También Cataluña Si Tarragona Está hasta aquí De plástico Habrá que hacer algo También en Tarragona Unas playas magníficas Por cierto Pero esto no va por barrios Esto es una ideología El litoral español Es de todos los españoles Es que de verdad Es zacio Es oscuro Es realmente repugnante Además en este caso Las bolitas de plástico Están llegando también Por ejemplo a Asturias En la misma dimensión Que a Galicia Pero solamente Se habla de la Junta Porque como el gobierno De Asturias Es del Partido Socialista Pues ahí Ese gobierno No tiene ninguna responsabilidad La responsabilidad Es única Exclusivamente Del PP Y del gobierno De la Junta En fin Es muy lamentable Pero todo esto Lo van a tener Durante un montón de días Dando la tabarra Con el asunto Y bueno Considerando y trasladando La idea De que tienen razón De que la culpa es De la Junta de Galicia Pues porque No es del Partido Socialista Y se acabó Pues amigos Ahí tenemos Lógicamente Lo que pretende Esta izquierda Una izquierda Que cada día Nos sorprende más Y fíjense Que ya es difícil Que nos sorprenda Con todo lo que ha hecho Quiero leerle esta noticia Para que la debatamos aquí Porque dice que Fijo plantea reducir A casos muy agravados Su propuesta Para disolver Partidos independentistas Señor Paz ¿Usted cree que Es la hora De acabar ya Con los partidos Independentistas Y que Más que casos Agravados No puede haber Un partido En España Que Este abiertamente Diciendo Que quiere destruir La nación Bueno Esperemos De entrada Que nos explique un día Feijo Que son los casos Muy agravados Porque aquí Ha habido partidos Independentistas Que han tenido Bandas terroristas Que tienen muertos A sus espaldas Y a lo mejor Parece ser que eso No es muy agravado No sé que se necesita Para hacer Para ser muy agravado Igual Producir un Terremoto Y matar a 20.000 personas No lo sé Que nos lo explique Feijo Sea como fuere En ningún país Serio se permite El independentismo Y si se permite Desde luego Lo que no se permite Es que se constituyan Como partidos Y se pida La destrucción del Estado La segregación De una parte del país O cosas de este tipo Esto es enteramente Impresentable Si ha llegado el momento Es que nunca tuvieron que existir Es que es tan sencillo Como esto Nunca Parece incomprensible Que un Estado Permita la constitución De partidos Que Que Hay algún país Que lo consienta No Luego Hay algunos Por ejemplo En Europa Ideológicos Analistas Que nos hablan De En Francia Los Corsos No No existe un partido Independentista Que quiera Constituir A la isla de Córcega Como una unidad Independiente Y un Estado No existe eso En Alemania Por supuesto Tampoco También te ponen El ejemplo De un partido bávaro Que No Que proponga Una autonomía O algo parecido Sicilia Tiene autonomía En Italia Pero no hay un partido Independentista Siciliano Y allá Hasta donde yo sé No se permite Luego te sacan El ejemplo Por ejemplo De Gran Bretaña Porque está constituido De una manera Enteramente diferente A Francia O España En donde sí se permitió El referéndum de Escocia Porque son Reinos unidos Libremente Con lo cual No es comparable Y si ya nos vamos a Canadá Pues para qué vamos a No son ejemplos comparables En Europa No existe nada parecido O sea que lo único Que existe así como Es España España Pero como España También tiene la peculiaridad Que no lo sabe explicar Ni un catedrático De derecho político Que es el estado De las autonomías Puesto que tienen Atribuciones mayores Que los estados federales Pero no es un estado federal Nadie Te puede explicar En qué consiste El estado de las autonomías Que si lo quisiéramos Explicar a un islandés No se lo podríamos explicar Señor Jara Si acabáramos Si prohibiéramos Los partidos independentistas Solucionaríamos Un grave problema De este país Indudablemente sí Lo que pasa Que Y ahí me sale La vena Democrática De una forma Digamos Irreprimible Pero qué pasa Que por ejemplo En Italia Y en Alemania No son democráticos No, no Déjeme rematar Para después recortar Usted lleva razón Los partidos independentistas Que hay muchísimos El bloque Esquerra El PNV Junts Bildu En fin Hay demasiados Y es porque les va bien Teóricamente La constitución española Que es imperfecta Como toda obra humana Realmente Esto La constitución Enbridaba Esta realidad ¿No? Y intentaba Pues con artículos Tan contundentes Como que La unidad De la nación española Es incuestionable Aunque se reconozcan Particularidades Territoriales Provenientes Un poco De nuestra propia historia A mí eso no me parece A priori Como planteamiento Desacertado Lo que pasa Que hay gente Que se ha instalado En el negocio De la deslealtad Institucional Sistémica Y masiva Para llevárselo muerto A sus casas A sus patrimonios Familiares Delinquir Sistemáticamente Con la excusa De la patria chica ¿No? Y esto es lo que está pasando Hay gente Que está viviendo Muy bien Y ha hecho Fortunas inmensas A base de robarle A los españoles De a pie Sean de un lado O de otro Del país ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo Que esto cunde Y cada vez hay más ¿Por qué? Les va bien Gracias Al Partido Popular A veces Gracias Al Partido Socialista En gran medida Más veces Muchas más veces Y Gracias también Un poco A la estupidez De la derecha A la derecha Del PP Que hace Que con discursos Absolutamente radicales Generemos a veces Pues 7.9 millones De chapotes En las elecciones El 23 de julio O sea Por falta de picardía Por falta de En fin De visión Estratégica Lo que sea Pero lo cierto Es que la realidad Es esta Es hoy Un gran negocio Ser separatista Y traidor Y entonces Ahí Que es donde yo Donde quería un poco Llevar el agua A mi molino O sea Es Ahí justo Cuando se empieza A traicionar Profundamente En el sentido Más Leal De la transición Española Donde Las dos Españas Se perdonan Se reconcilian Y deciden Caminar juntos En un sistema De libertades Y de garantías Públicas De derecho Y ahí es donde Algunos Abusando De la generosidad Del pueblo español Se han instalado E intentan romper Lo que pactamos Entre todos Y eso Habría que perseguirlo De oficio Por la Fiscalía General Del Estado Sistemática Y habitualmente Porque No hace falta Que sea agravado O no agravado Es que todo Es muy grave Está intentando romper Nuestro marco De referencia La nación Más antigua De Europa La madre Que nos da De comer Todos los días Pero si es que España fabrica Muy pocas cosas Y vivimos muy bien Todavía A este ritmo Cada vez peor De luego Y se ve Todos los días Somos el país Más Con mayor tasa De pobreza infantil De toda la OCDE Eso es gravísimo El fracaso escolar Que es Un ascensor social De primera Está instalado Y no le importa Es más Se potencia Con las leyes educativas Una detrás de otra Bueno pues Esto es lo que tenemos ¿En qué casos En su opinión Se tendría Que disolver Partidos independentistas Por ejemplo Un golpe de estado Es que No Vamos No sé Por supuesto Claro Pero La cuestión está En que en España No se puede disolver Una organización Simplemente por unas ideas Según En fin Según el criterio O según está establecido En la constitución Y tampoco es verdad Que en todos los países Que no haya partidos independentistas En toda Europa Así que los hay La Liga Norte es independentista Y los corzos son independentistas Y en Bélgica Pues hay un partido Que quiere separarse Quiere crear un estado diferente O sea que Sí que hay partidos independentistas Y es una cuestión complicada Y en Gran Bretaña Lo hay Donde sí que está Penalizado por sí mismo Y por su historia Es en Alemania En Alemania efectivamente La constitución lo dice Con mucha claridad Y los partidos independentistas Independentistas No tienen No pueden ser legales Vale Aquí podría serlo Pero igual tenía que estar En la constitución No está Entonces aquí ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Que yo creo El PP lo ha explicado muy mal Aquí lo que tú puedes hacer Es la ley de partido Pues ampliarla Es decir La ley de partido Es ahora mismo Que no se cumple Porque hay partidos Que efectivamente Todavía están defendiendo A organizaciones terroristas Aunque ETA Esté disuelta Pero es verdad Que todavía quedan ahí Los ETA Entonces No se cumple Pero tú sí que puedes En el código Penal introducir Que aquellas organizaciones Que incumplan O que incurran En delitos Los que sean Puede ser un delito De terrorismo Puede ser un delito De robo Puede ser un delito Por ejemplo Puede ser un delito De proclamar La independencia De una región Como Cataluña Como ha ocurrido Entonces automáticamente Ese partido Pasa a ser Un partido Ilegal Y que por tanto No pueda concurrir A ninguna elección Porque Está incurriendo En un delito Pero no por el hecho De las ideas Porque en España Las ideas Usted puede tener Las ideas que quiera Siempre y cuando Efectivamente No sean ideas delictivas Pero habría que haber Fijado la constitución Que no se puede tener Ideas independentistas Y es un poco raro Todo eso la verdad Es que por sí mismo Es un poco raro Que se pueda hacer así Ahora Por cometer delitos Sí Y tiene que estar muy claro Convocar un referéndum Ilegal Un delito Por tanto Ese partido Que ha convocado El referéndum ilegal Y aquellos dirigentes Que lo han convocado Son declarados ilegales El partido Que apoya el terrorismo Pues es declarado Un partido ilegal Y fíjese Que importante que es Porque frente al discurso De los zapateros de turno Y Sánchez de turno Y del Pachi López de turno Que lo que vienen a decir Es que el PSOE Acabó con ETA Que es falso La realidad Es que Quien termina con ETA Es el gobierno de Aznar Cuando crea La ley de partido Cuando aprueba La ley de partidos Y cuando Consigue Ilegalizar A partidos Como Batasuna Que estaban viviendo De La terrible situación Del terrorismo Porque ellos Estaban cobrando O se beneficiaban Del llamado Impuesto revolucionario Falsamente Denominado así Y porque Tenían una estructura Brutal Y porque además Gracias a ETA Ellos estaban Obteniendo resultados Electorales Y gracias a eso Además Recibían dinero Del estado Por tanto Lo que de verdad Acaba Con ERIBATASUNA Y con ETA Es la ley de partidos Y es la ilegalización De ERIBATASUNA Pero que no Se hace por las ideas Se hace porque Estaban incurriendo En un delito Que se ha penalizado De esa manera En el código penal Muy rápido Que ya no es independentista En la Liga Norte Porque ya ellos dicen Bueno, sí Pero no Yo te cuento Lo que sucede En Italia Que la Liga Norte Hace muchísimo Que no es independentista Y quizá El único caso De la Europa continental Que me viene a la cabeza Es el Black Bloc En Bélgica Pero es dentro de un estado Constituido en 1815 Con una naturaleza Muy concreta La de Bélgica Y decir Que ETA No la derrota a nadie ETA Decide Dejar De utilizar la violencia Porque está consiguiendo Sus fines Los mismos Por otras vías Puesto que desde las instituciones Consigue mucho De una manera Mucho más eficiente Bueno, sí Pero eso es otra historia La consecución de sus fines Que dando tiros Que también tiene su riesgo Sí, pero eso es otra historia Bueno, no O sea que no No, no Que eso yo lo entiendo Eso que estás diciendo Lo entiendo Pero hay una cosa Nadie ha terminado con ETA Yo me refiero Quién de ETA No es lo mismo Cuando está matando Cuando deja de matar Estaremos en que Desde luego es mucho más grave Que pongan un atentado Y maten a 200 personas Que no, bueno Pues sí Está consiguiendo sus fines Por otra vía Estoy de acuerdo contigo Pero hay un hecho objetivo Ya no mata La violencia Pero a lo que me refiero Es que los que dicen Que ETA deja de matar Porque Zapatero Negoció con ETA Y no sé cuántos Eso es falso Porque eso no es así ETA Deja de matar Porque se vea corralada Y se vea corralada Porque hay una legislación Que es una legislación Impulsada Por el gobierno de Aznar Y el Partido Popular Que lo que hace Es ilegalizar Aquellos partidos Que apoyen el terrorismo Y eso es así No es de ninguna otra manera La violencia La violencia es un medio No un fin Y dejan de utilizar ese medio Porque los fines Los están llevando a cabo Lo están consiguiendo Por otro medio Y decirle a Juan Jara Que en la Constitución Se habla de nacionalidades Ahí es donde empezamos A fastidiar el asunto Y desde luego La cuestión De la que estamos hablando Es que si un Estado Reconoce Que se puede ser independentista Que se puede organizar Conjuntamente Con otros independentistas Constituir un partido Y presentarse a las elecciones Luego no nos llevemos Las manos a la cabeza Porque se quieren independizar Lógico, natural Pues amigos Vamos a continuar Y vamos a continuar Con esta noticia Que nos habla De los fraudes En los fondos En los fondos europeos Adjudicados al Ministerio De Trabajo Dice que fraude En los fondos Sabíamos de antemano Cuando nos haría El SEPE Una inspección Tenemos al otro lado De Escaia Don Roberto Centeno Buenas noches Don Roberto ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Y feliz año Con un catarro Es bastante Pues entonces Vamos a estar Muy poco tiempo Con usted No necesariamente Don Roberto Cuéntenos Esto de los fraudes En los fondos europeos ¿Qué está pasando? Ahora mismo Ahora mismo Se lo cuento Pero hay una cosa Que no puedo dejar pasar Que no puede dejar pasar usted No, vamos a ver Que una de las personas Que me ha precedido En el uso de la palabra Porque yo estaba escuchando Que dice que nadie Ha terminado con ETA Pero bueno Pero ¿Cómo se puede decir Esas cosas? ETA estaba derrotada Por los cuerpos Y fuerzas de seguridad Del Estado Coño A ver si Decimos la verdad A la gente Que quiere saber la verdad ETA estaba derrotada Totalmente Y el miserable Y canalla Amigo de narcoterroristas Eso es lo mismo Que ha dicho la persona ETA estaba derrotada Y fue precisamente Zapatero Quien la salvó De la extinción final Legalizándola Y el PP dijo Que la iba a legalizar Y luego no ocurrió así Pero ETA Estaba derrotada Por los cuerpos Y fuerzas de seguridad Del Estado Porque Bueno Al final del día Era una banda De pueblo Comparado con el IRA Pero Y esto No quiero dejarlo pasar Y ahora Si quieres Pasamos al punto siguiente Venga Vamos con los fondos Bueno Vamos a ver El tema de los fondos Es un auténtico Escándalo Primero Para empezar El 60% De los fondos Grosso modo Porque aquí Es que no se sabe nada Porque nadie da cuenta De nada Y ya Se ha puesto seria Hace dos o tres semanas La Unión Europea Y el gobierno de España Es decir En ese momento En ese momento Nadia Calviño Mandó una lista De 100 empresas Que habían recibido dinero Bueno De esa lista De 100 empresas Que no sabemos Cuántas eran El 60% Eran empresas públicas Es decir Que el dinero Que El El forajido Traidor Traidor A España De Sánchez Dijo Que iba a servir Para impulsar A la economía española No se emplea Para eso Sino que se emplea Para dar subvenciones A toda una serie De empresas públicas Donde La falta De transparencia Es absoluta Y total Nadie sabe Lo que se lleva Cada uno Nadie sabe Ni puede garantizar A dónde Va a parar Quién es el beneficiario Final Del tema Y se saben Algunas pequeñas Cositas Una de ellas Si la quiero nombrar Porque Es Esta Es Estremebunda Yolanda Díaz Yolanda Díaz Se sabe Bueno Yolanda Díaz Es Auténticamente El premio Nobel De la estupidez Acaba de decir Que subir El salario mínimo Interprofesional Crea empleo Dice la doña Pero vamos a ver Vamos a ver Yolanda Díaz Pero Es que eres tonta O te lo haces 137.000 empleos El año pasado Se destruyeron Por culpa del SMI Y luego dice Ya que es el colmo De los colmos Que somos El récord En creación De empleo Y además Empleo de calidad No se vayan a creer Ustedes Que es cualquier cosa Empleo de calidad Dice Pero bueno Pero bueno Señora Ministra Pero ¿Cómo puede usted Decir eso? Si somos los líderes De la unión Vamos Del norte De la Unión Europea De la OCDE Plus Es decir De Occidente Los líderes De Occidente En destrucción De horas trabajadas Porque Su analfabeta En la creación De empleo No se mide El número Solo ha faltado A usted decir Su analfabeta Majestad Su analfabeta Majestad Bueno Vamos a ver Se mide Como lo sabe Hasta un niño De primaria Por el número De horas Trabajadas Y el número De horas Trabajadas A día de hoy Es menor Todavía Que el que había En el año Que tomó Posición El señor Sánchez Por lo tanto Yolandita Pedazo de analfabeta A ver si Sabes Algo De las cifras Y ahora Explica Donde te has llevado Dos con seis millones De fondos europeos Que en tu ministerio Que han desaparecido Y nadie Los encuentra Y nadie Los encuentra Bien Eso por un lado Por otro lado Voy a Unir esto Al tema De Nadia Calviño Aunque esto No lo puedo demostrar Pero hay una cosa Que si le puedo demostrar Bueno Nadia Calviño Como saben ustedes La han nombrado Presidenta Del Banco Europeo De Inversiones Un chollo Acojonante 320.000 Euros De sueldo base Que al final Se convierten En medio millón Vaya rápido Roberto Que tengo que ir A pulver Pues esta señora Esta señora Ha entrado En el Banco Europeo De Inversiones Porque Porque El puesto Lo ha comprado Sánchez En un acuerdo Con Schult Que es el socialista Alemán Para que España Participara En el rescate De Siemens Es decir El rescate De Siemens Ha costado 15.000 millones De ellos 12.000 millones Los paga Alemania Y 3.000 millones Países fuera de Alemania No sé cuánto Porque esto es un secreto De Estado Cuánto dinero Ha pagado Pero de la misma manera Que Viviana Ha ido Costó 200 millones De euros Que pagó Zapatero Para entrar en la ONU 200 millones Usted nos está diciendo Que le hemos dado A Siemens Para que esta señora Sea presidente Del banco Exactamente Eso es lo que estoy diciendo Probablemente Más de mil millones Y entonces Que lo sepan Y además Y eso ya Completa El círculo De lo que estaba diciendo Seguro que vienen De los fondos europeos Pero 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 Aquí No solo Tiene la culpa España La culpa La tiene La Comisión Europea Que es la administración Más corrupta De Oriente Y Occidente Son la gente Más corrupta Que yo he conocido Y lo he vivido En En mis carnes Bueno La La presidenta De La presidenta De la Comisión Es La política Más Correa La política Más corrupta De Alemania Y ha sido La política Más corrupta De la Unión Europea Se ha llevado Por lo menos Por lo menos Mejor dicho No sé lo que se ha llevado ella Su marido Que forma Presuntamente Se ha llevado Presuntamente Presuntamente Bueno Digamos Lo digo de otra manera A las Farmacéuticas Se les ha pagado 30.000 millones de euros 30.000 millones de euros Más Por vacunas Contra el COVID Que eran totalmente innecesarias Porque se compró Un número de vacunas Que tocaban A 10 vacunas Por habitante De la Unión Europea El marido De esta buena mujer Era Bueno Es Un Un representante Muy importante De la industria farmacéutica Es decir El nivel El nivel De descontrol El nivel De robo Que está teniendo lugar En Europa Es que no hay Por donde cogerlo Y el tema Se está poniendo Muy negro Y ya veremos En las próximas elecciones Donde desde luego Los partidos De Que puede Bueno La alternativa Don Roberto Le tengo que cortar Porque tenemos que ir a publicidad Le corto con su permiso Es un auténtico escándalo Pero la culpa Bueno Don Roberto Le tengo que ir a publicidad Buenas noches Sea usted bueno Y cuídese el catarro Es lo que estoy haciendo Muchas gracias Tiene mucha energía Para tener gripe Bueno No sé si es gripe O catarro Pero bueno Mejórese Un fuerte Un fuerte abrazo Vale Muchas gracias Otro para vosotros Y amigos Nos vamos a publicidad Muy rápido Unos minutos de publicidad Y vamos a hablar Atención de unas grabaciones sexuales Que podrían complicar A Bill Clinton Y al príncipe Andrés Su defensa En el caso De Einstein El escándalo De los pedófilos Amigos La isla De las aberraciones sexuales Lo vamos a ver todo esto Después de publicidad No se vayan Porque si no Nadie Nadie se lo va a contar La presencia del colágeno En la composición de huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye a la formación Normal de colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Si te gusta España Y estás orgulloso De tener sangre española Disfrutas de su cultura Su historia Su arquitectura Su idioma Su gente Sus aromas Para los que conocemos Nuestro pasado Para los que conocemos La verdad Y la belleza Alexandra D.V. presenta Una forma De hacer el regalo Perfecto Visita la web Alexandradev.com Full Seguridad Full Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad Con el mundo al rojo Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años De experiencia En nutrición Y dietética En nutrición